Hola, soy Antonio Martínez Cortés, soy originario de la ciudad de San Paulo, Toquitepec. Soy director de todos los pueblos que legramos, somos 13 unidades, en la cual nosotros estamos acá por motivos de la elección celebrada el día 27 de noviembre en San Carlos y Toquitepec, donde nuestra cabecera distrital nos desconoce totalmente para votar y ser votados. Entonces nosotros venimos a eso, a que las elecciones se invaliden. ¿Por qué? Por lo mismo que él no nos tomó en cuenta, ni siquiera nos envió convocatorias, nada, hasta el momento. Y hasta el momento mientras ha presentado el presidente San Carlos, por eso es el motivo de estar bloqueando. Ayer estuvimos allá en el instituto, donde estamos solicitando que nos entreguen el dictamen para ver quién tiene la razón, la cual nosotros estamos pidiendo esa anulación de la elección. ¿Cuáles son estos 13? Son regiones de la región Chontán, regiones Zapoteca y Mije. Bueno, las comunidades son de San Tomás Querí, San Pedro Lliapi, Cachivilla, Chivaguel, Gichina, San Pablo Topiltepec, San Lucas Iscotepec, Santa Lucía Mecaltepec, San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria y Santiago de Nicaragua. Son las comunidades que realmente estamos manifestando nuestros derechos como pueblos. Yo creo que en estos tiempos ya tenemos esa libertad de votar y ser votados, en la cual nosotros le exigimos. Y no solo son esos puntos que nosotros estamos, sino que estamos también. El presidente de San Carlos también adeuda el Fondo 28 y Ramo 4. En el cual entonces estamos exigiendo a que el presidente de San Carlos se acerque y da solución al respeto. Porque pues él ya falta poco para darse, o dar su salida, ya que nosotros le exigimos que ya venga. Ahorita como le acabo de decir algo agiliza la solución, entonces tenemos que bajar más gente a ver la sierra. Entonces tenemos la gloria de Queacha y estasaciones, entonces tengo que bajar más gente a las 4 a 3. Gracias por ver el video